Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Hoy en la mañana habló el señor Vito Muñoz, le respondió, lo que tú quieras decir, ya te va a tocar hablar y hablar de todas las pendejadas que quieras. Correcto. Déjame en este momento hablar, en este momento. A ver, señor Vito Muñoz Jugarte, nos conocemos desde hace 30, 40 años atrás. Y en realidad somos amigos, creo yo que soy su amigo, y usted me considera también. Marido. Pero en realidad deja ser serio, por lo menos en el intro, Yegri, deja ser serio, por lo menos. Yo creo que ese show mal montado que está viviendo Barcelona en estos dos últimos días no le favorece en nada al equipo más popular del país. Pero entonces, ¿para qué usted le danza en el anzuelo y usted está que pica? Es que yo quiero hablar de eso por eso. ¿Para qué pica que no? No, no, no. No, 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 no. Hace tiempo que no habló con él. No, 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 no. Hace tiempo que no habló con él. Pero la situación es la siguiente. Ayer le dijo que era un farsante a Rafael Reduga. Ahora le dijo que había sido expulsado y que se quiso apropiar de 8 o 10 jugadores del Barcelona en su momento. Ya cuando él prestó una plata y que nunca se le devolvió en ese entonces al presidente Galo Rollero yo creo que lo que está haciendo hasta el momento el candidato oficial porque si es un candidato oficial porque está dando la vuelta en muchos medios donde está hablando de sus planes si es que llega a ser presidente de Barcelona y lo está haciendo de buena manera yo no estoy con él por si acaso simplemente estoy diciendo lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando cada vez que lo entrevistan a Rafael Verduga él está presentando su plan de acción para tratar de rescatar al Barcelona pero viene Vito Muñoz y comienza a decir esto comienza a decir lo otro es un show mal montado mi querido Vito deje eso de lado dedíquese a ayudar a que este Barcelona salga del problemón que está metido con los 50 millones de dólares en deuda nada más eso le pido yo como socio que si soy del Barcelona así tenga cuatro meses porque no me devolvieron la antigüedad pero soy socio me hice socio del Barcelona una vez más es la tercera vez que me hago socio del Barcelona la primera fue en el 72 la segunda fue en el 2015 y esta hora en el 2023 yo si le pido Don Vito Muñoz sugarte por la amistad que nos une de años que deje ese show y que se dedique a construir o a buscar la posibilidad si es que la tiene de ser presidente del equipo más popular del país nada más de parte del socio 09008850282 del Barcelona Sporting Club hace cuatro meses socio del equipo más popular del país nada más buenos días buenas tardes cállate y ya te va a tocar hablar 5 nunca 5 nunca bueno claro obviamente quienes puedan tener algún compromiso pues pueden manifestar lo contrario no hay ningún problema todo el mundo es libre de pensar y de opinar como le dé la regalada gana venga Antonio un abrazo para todos ustedes compañeros aquí estamos ya entrando al mediodía y con un horario bastante soleado ¿no? sale el sol llega al coco y sale el sol se sale la luna y sale el sol sale el coco sin calzón ¿en qué? vean lo que le dije sale el coco sin calzón yo no he dicho eso está presentando y las está presentando Rafael Verduga porque él sí es candidato oficial ya lo único que ha hecho Rafael Verduga que contestó fue cuando le preguntaron sobre que si Vito era socio o no y él simplemente dijo que no y esto picó a Vito Muñoz que se fue de largo y eso es lo que no queremos los socios queremos acá que presenten propuestas por el bienestar del Barcelona en los próximos cuatro años no queremos más peleas todas estas peleas con Judas me van a disculpar la expresión están haciendo de que Barcelona en un momento dado llegue sin querer queriendo a la segunda división del fútbol ecuatoriano pero así están las cosas señores no realmente es penoso lo que tú señalas es penoso porque se manifiesta de que a la interna hay una situación que con dimes y diretes y todo aquello realmente lo que hacen es afectar a la institución yo lo que digo es dentro de tanta cosa anormal que ha existido dentro de tanta cosa anormal que ha existido jamás he visto jamás he visto una situación que se sancione drásticamente como se tiene que sancionar esto parece una cuestión personal de dimes y diretes que no hace más que así es deberían solucionarlo en su debido momento allá y si que alguien quiere bueno tener partido aquello pero yo por ejemplo de un tiempo acá de lo del Barcelona que pasaba una semana y Dávila le debía ya le iba a cobrar a la Barcelona pasaba otra semana y el Barcelona estaba sancionado en la federación y tenía que llegar a la federación rápido a depositarse y pasaba otra semana y la FIFA y la FUFA y la FAFA como decía Piquito Hidalgo ya lo estaba nombrando a Barcelona que lo tenía acondicionado y de un tiempo acá se paró eso o no se paró o no se paró si por supuesto yo pregunto se paró o no se paró aquello de que o era cliente fijo en la federación o era cliente fijo en los tribunales o era cliente fijo de la FIFA a Barcelona y de un tiempo acá ya no se habla de esto se está hablando de los resultados que no consiguió la primera etapa que la campaña de la Libertadores fue popérrima que de la voz el sombrero salvó para meterse a la sudamericana por lo menos tiene un par de partidos más para ver qué puede hacer con la estudiante de la plata pero el campeonato financiero se ha dado o no ha dado resultados quizá la gente diga oye mira no ha dado resultados pero también la gente se enfadaba de la urticaria porque venía Pablito Pedrito no se cuanto y lo demandaba al Barcelona porque le debía no se que iba el otro y el empresario no se cuanto demandaba al Barcelona porque le debía no se que yo me imagino que esto se ha tratado de canalizar y por lo menos en eso yo creo que esta directiva se le puede indigar se ve que por lo menos oye ha frenado esta serpiente de no se cuantas cabezas que todas las semanas atacaba porque alguien le debía al Barcelona o con alguien tenía una deuda y esa deuda era la comidilla en las programaciones deportivas que el Barcelona le debe a fulano le debe a mingano le debe a sultano y le debía a todo el mundo yo no se si le sigue debiendo o no le sigue debiendo pero por lo menos se ha tratado de tapar esto me asienta con la cabeza que dicen claro eso tiene nombre y apellido pues díganlo también Rafael Verduga Rafael Verduga ha sido el responsable precisamente de evitar de que existan este tipo de situaciones no el ha financiado no se si fue el puso directamente la plata pero el puso su aval el puso la responsabilidad por eso yo ayer decía es injusto que tras que pones plata te tilden después de Chulquero yo me quedo como loco para eso no me meto la mano al bolsillo para que vengan a hablar mal de mí resulta que ahora sale un grupo de hinchas que nunca en su vida han puesto un solo centavo ni como socio ni como nada ni siquiera van al estadio y lo tildan de Chulquero Chulquero un tipo un tipo que en un momento determinado tuvo que poner su aval su garantía o poner el dinero que correspondía para poder evitar alguna sanción y solventar situaciones que Barcelona en un momento determinado dejó de ser sujeto de crédito Barcelona en un momento determinado no tenía liquidez este hombre tuvo ahí la posibilidad de facilitar y bueno yo creo que lo mejor que puede hacer la gente es gracias ¿sabes qué? si corresponde pagar un interés que está dentro de lo que tiene que ver con el aspecto normal que tú tu dinero que tú tienes si tú quieres invertir a un año a dos años eso ya ese dinero que hoy día invertiste ya en un año no tiene el mismo valor que parte la gente no entiende yo no entiendo ese dinero que hoy día metes por un año que quiere escoger el mismo dinero o sea yo y lo tiraron mejor no te metas la mano al bolsillo el señor que está aquí presente en un momento determinado puso algo perdió perdió yo recuerdo alguna sesión de una de los directoros directorios famosos no de este de Barcelona de los anteriores donde un tipo ingresó un socio y quería meterse no no voy a nombrarlo pobrecito no quería meterse a formar parte del Barcelona Sporting Club resulta que en una de esas el presidente de ese entonces le dice oye ahí ciérrame esa puerta que hacen aquí la gente que se está metiendo no no es que yo quería ayudar carajo si quieres venir a ayudar a Barcelona ponga en este momento plata y que necesitan en este momento necesitamos 80 mil dólares ya yo les pongo ah bueno bienvenido ven siéntate ahí cambió la cara ahí cambió la cara eso es Barcelona es verdad y se sentó pobre hombre se sentó dio los 80 mil dólares pregúntale hoy si la han devuelto no y todavía encima de eso es que tienes que amar a Barcelona y por eso tienes que regalar la plata Néstor como estás hola flaquito como está buenas tardes para todos los compañeros anoche escuchaba a Don Vito Miñoz y justamente él hacía una especie de comparativa con lo que ocurrió con Deportivo Quito con lo que ha ocurrido con otros equipos el caso del Nacional también y consideraba el hecho de que Barcelona Sporting Club palabras más palabras menos de pronto se puede considerar desde mi punto de vista como un como un tren que prácticamente está por descarrilarse esto por qué porque tiene la carga muy alta de deudas y lo más raro es que en el orden futbolístico tiene que enfrentar una copa sudamericana tendrá que rivalizar con estudiantes de la plata y lo más importante como diría la frase trillada lo más importante de lo menos importante para Barcelona Sporting Club es que en este momento son las elecciones deberá cambiar en algún momento ese estatuto esa normativa donde a prácticamente mitad de año porque se está adelantando deba de darse esto de la de las elecciones en Barcelona que pena que pena que desde hace muchísimo tiempo esto no han pasado varias dirigencias y no han tomado de pronto ese pequeño extracto para decir muchachos concentrémonos directamente en el orden futbolístico porque Barcelona tendrá que enfrentar a su rival de muchísimos años cuando ha llegado pues no de campeonar en Copa Libertadores de América como estudiantes de La Plata y justamente gracias al Cura es que pudo sacar eso y la hazaña de La Plata y para de contar y ya no hubo absolutamente nada más de finales y vicecampeonatos y no ha conseguido absolutamente nada pero la preocupación que este tren se puede descarrilar no es por el fin si es que llega a un fin si es que llega a ese fin por hacer una una comparación de pronto con lo que ha hecho el Deportivo Quito porque pasaron diferentes maquinistas y los maquinistas fueron a llegar uno se lanzó al lado derecho el otro se lanzó al lado izquierdo y se salvaron ellos pero la carga quedó con Barcelona Sporting Club con ese tren que está a punto de llegar al final y es lo que no importa lo que importa es la comidilla del día como dijo el Cotterráneo que había deudas que se le debe a tal se le debe a cual como se le va a pagar hoy en día ¿de qué? ¿cuál es la comidilla? lo más importante es quién va a ser el candidato lo más importante debería ser quién va a llegar a solucionar los problemas de Barcelona porque yo recién soy joven al lado de tantos monstruos a nivel nacional aquí Guachito Javier Cuello Dávila por lo fe pero no, no, no en lo periodístico en lo periodístico y con todo respeto cariño lo digo en consideración pero desde que escucho radio de Guayaquil y vengo acá a Guayaquil lo mismo de siempre ese tren llamado Barcelona se puede descarrilar en algún momento porque no hay maquinista no hay un maquinista que debe ganar la Copa Libertadores que debe ganar la Copa Sudamericana dirán Néstor pero sí es un muchacho tú estás pensando recién esto que el otro no piensas que mira ya pasó con tal o cual dirigente qué pasó no lo digo por la mesa por favor sino por los oyentes porque ayer conversaba con alguien Néstor pero esto en los ochentas ya fue esto en los noventas ya fue pero sigue esto llegará al dos mil llegará al tres mil llegará el año cuatro mil el año cinco mil y el tren irá largo 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 y no pasará absolutamente nada y la carga seguirá pesada pesada y cuando Barcelona Sporting Club ya sentará bases netamente como yo lo escucho a Aníbal en la tarde también dice la empresa que debe revolucionar ya prácticamente si no quieran no utilicemos ese término porque mucho que le le da urticar y el término revolución que vaya a cambiar a transformar a Barcelona Sporting Club pero hoy en día la comidilla es que si el de acá dijo esto y el de acá dijo lo otro Barcelona tiene que jugar sudamericana Barcelona tiene que ir y ganar la sudamericana MLEC se está armando Liga se está armando Independiente del Valle único representante Libertadores y Barcelona pensando en lo más importante de lo menos importante buenas tardes a todos Mochito que tal como está la deuda de Barcelona se ha multiplicado en los últimos años por ejemplo de un millón seiscientos mil pasó a cincuenta y un millones seiscientos mil de un millón seiscientos de un millón seiscientos pasó a cincuenta y un millones de qué año para mí es difícil fue entrevistado Borer hace años dice entender el monto de casi cincuenta y dos en el dos mil cinco cuando entregamos el club al ingeniero Romero su sucesor en la presidencia dos mil cinco señor Cuello y televidente y radioescucha la deuda de Barcelona era de un millón seiscientos mil dólares dos mil cinco ¿quién estaba ahí? dos mil cinco Borer le pasa al ingeniero Romero Naya hablar hoy de cincuenta millones es inexplicable inexplicable está claro que cada administración debe responder ese es el problema en que el que llega es Oler Quiñones el que sale es Luciano Macías el que llega es Vicente Lecaro el que en eso entra y sale entra y sale van llegando los mismos ¿por qué? porque son pana porque son amigos porque son cercanos y mientras haya esta alcahuetería esta situación celestina de compromiso no por el club lamentablemente nunca sabremos cuál fue el principio y el final de esta monstruosa deuda del Barcelona Sporting Club porque mientras los escuchaba todos ustedes yo estaba revisando una situación de investigación que hizo el diario de mayor tiraje en nuestro país y había conversado con Borer había conversado con el señor Alfonso Jara había conversado con el señor Carlos Alejandro Alfaro Moreno había conversado con el señor Cuenta había conversado con todo lo que en los últimos años han tenido que ver con este despegue monstruoso sideral increíble de la deuda del Barcelona Sporting Club de un millón seiscientos mil pasó increíblemente cuando hubo pues la auditoría que puso entiendo el señor Carlos Alejandro Alfaro Moreno cuando tomó la rienda dejada por el señor Pancho Ceballos porque leía que Pancho Ceballos decía que la deuda de Barcelona de ellos era de veintinueve millones y sin embargo difería con el valor de treinta y dos millones que decía su señor colaborador en la parte financiera que era Alfredo Cuenta que era de treinta y dos millones y esta auditoría forense que puso Barcelona dijo que era totalmente inexacto eso ni de veintinueve ni de treinta y dos que la deuda de Barcelona era el año dos mil diecinueve de cincuenta y dos millones punto seis punto seiscientos mil es increíble entonces Barcelona nunca se va a curar este régimen esta figura comercial esta figura jurídica ya no alcanza entonces más allá de lo que ha manifestado el señor Cuello de los dimes y directes que ha habido pues entre un señor periodista que quiere tercero en la elección y que dice el que no lo deja y otro señor dirigente de Barcelona recientemente de esta administración y se separó de esta administración para pasar a tomar él de lleno su promoción su proselitismo su campaña para tener el favor de todos los socios en las elecciones del próximo dos de septiembre yo veo que todos esos nombres cualquiera que gana la situación va a ser igual podrán recortar en un año cuatrocientos quinientos mil como lo acabamos de ver cual ha sido pues en los últimos tres años la merma de la deuda de Barcelona tres millones seiscientos mil es decir que cada año se descontó un millón seiscientos mil así tendremos que esperar cuarenta y cinco años para pagar los cincuenta yo creo que hay que cambiar esto hay que cambiar aquí el único perjudicado hablando claramente ha sido el Barcelona y Rafael Verduga porque yo de inversionista que voy a decir y Rafael Verduga según lo que le está diciendo el otro es un mentiroso es un embustero es un farsante yo a ese señor la próxima que me venga a pedir un préstamo así ponga de respaldo su patrimonio yo no se lo voy a dar y que y de afuera ya no vamos a tomar el nombre natural vamos a tomar el nombre de Barcelona y en Barcelona entre ellos se come y entre ellos hay Judas entre ellos hay Efealte entre ellos hay cocodrilos entre ellos se están dando la puñalada por la espalda resulta que usted hoy trata de conversar con cualquiera de los administradores de Barcelona y la mayoría no habla cosas buenas de Rafael entonces ¿cómo es posible que mientras Rafael era tu colaborador era el báculo el sotén era el que le permitía poner los plintos las riostras los pilares y edificar la casa económica de Barcelona ahí tú no tenías este tipo de comportamiento ni este tipo de aseveración y juicio muy duro que yo he escuchado en contra de Rafael Verdúa ojo que yo no defiendo ni a Rafael ni a Panchito ni a Carlos Alejandro ni a Antonito ni al de Maya yo defiendo los intereses en el club estoy poniéndome en el caso que yo fuera un director de banco de una institución crediticia de un potencial oficiante o de un potencial hombre proveedor del Barcelona Sporting Club ¿cómo yo puedo entrar a Barcelona si resulta que ahora que uno se va para tercero en una elección hablan de la A la Z ¿cómo yo puedo entrar a colaborar o a financiar al mundo de Barcelona si veo que la principal figura de los últimos 50 años del periodismo ecuatoriano le dice a un hombre que ha estado desde comienzo del milenio porque el señor Rafael ha estado desde la administración de Galo Rollero y un poquito antes o sea estamos hablando de un señor que ha estado con la parte administrativa hace casi 20 años y ahora que va él a correr por la primera dignidad que va a correr por la portrona máxima que va a correr por el sillón presidencial todo eso que lo han ocupado ahora último y antes le ponen pero y reparo entonces ¿qué es lo que ha ocurrido en el Barcelona? o sea ustedes también serían cómplices con pinches serían alcahuetes serían fascinerosos en haber respaldado a alguien que ahora le dicen que es malo que ahora le dicen que es la verde entonces ese mundo Barcelona lamentablemente me causa escosor urticaria si yo soy auspiciante patrocinador o financista pero es que muy malo que han hecho si no pero no no tan así porque cuando tú dices que poniéndote en el ente de ser auspiciante o caja financiera o lo que sea viendo lo que está pasando te costaría te costaría entrar un poco a apostarle al mundo Barcelona no pues si el mundo Barcelona lamentablemente pero ayer ya la vemos corazones no sabemos el mundo de Barcelona da la sensación de una torre babel ayer aquí en el programa que viene posterior al coco se presentó el director de de marketing y dijo que la camiseta del Barcelona valía no sé cuánto que no tenía parangón de las camisetas que se hizo en el pueblo ecuatoriano y la sponsorización no sé cuánto y dónde está la plata o sea la camiseta de la sponsorización algo no cuadra algo no cuadra algo no cuadra algo no cuadra y veo que ahí se están entre cocodrilos y lagarto algo no cuadra eso no tiene que ver nada con lo que yo estoy hablando entra 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 ahí no no eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando aquí el cordón umbilical es que todos se dan puñaladas por la espalda si mañana el número uno decide ir no me extrañaría que tengan el mismo tipo de desplante el mismo tipo pues de veracundia ignominia de afrenta de de sentimiento de pronto de frustración de que cuando yo estuve contigo yo era un angelito yo era un querubín yo era un sonafín yo era realmente pues el bellocito la sabiduría yo tenía el artilugio tenía la llave encantada para que barcelona sea una máquina de éxito deportivo administrativo contable financiero sociable y resulta que cuando ya me voy ya me insultan ya hay en la lo que reina ya es la situación artera mezquina hay la situación apóstata de negar el trabajo de tal o cual eso es lo que yo voy o sea yo tengo que pensar dos y tres veces estoy cuatro años en el barcelona como segundo de abordo y cuando pretendo ser el número uno de barcelona mis amigos mis panas mis parceros ahora me dicen que yo no valgo que yo no sirvo entonces eso no es así y un hombre como el señor Vito Muñoz también que se ponga en ese tipo de dines y diretes cuando yo creo que debería mirar más allá del señor Muñoz más allá del señor Verduga más allá del señor Alfaro porque aquí el que está perdiendo es barcelona Sporting Club es el que está está perdiendo porque los directivos no contratan los que ya tienen que contratar ya la próxima semana juegan Copa Sudamericana no tienen técnicos no tienen refuerzos resulta que Mario Pineda está en tres y dos resulta que el Titio Ortiz mañana lo esperan a Titio y la próxima semana creo que que Titio Ortiz está en tres y dos y el equipo de fútbol al quinto diez por millón y medio y la máquina y la máquina y la máquina de Barcelona no es la parte administrativa no es la parte contable no es la parte societaria no es la parte electoral la máquina de Barcelona el corazón el pulmón el hígado los rillones es el equipo de fútbol y mientras ellos están en este periodo electoral y mientras ellos están en la duda porque ya nos vamos y ahora sí hay que recordar que ya nos vamos y cuando necesitas otro tipo de situación ahí no piensas que ya nos vamos sino que vente vente porque yo voy a afirmar y porque estos son ingresos para el club pero cuando son potenciales ingresos para el club ahí sí pienso no es que yo ya me puedo ir el mes de septiembre yo ya me puedo ir el mes de septiembre yo me voy a poder ir el mes de diciembre no le doy ninguna razón porque la semana pasada la semana pasada cuando el señor Rafael Verduga cuando el señor Rafael Verduga renunciaba yo le dije lo peor que le puede pasar al Barcelona es que el señor Rafael Verduga diga que renuncia para lanzarse a las elecciones porque esto va a distraer dicho y hecho no ha pasado una semana de su decisión y ahorita en estos momentos lo que se está hablando es del rompimiento él no tiene que ver nada de que el uno dice el uno él no tiene que ver nada en el retraso en la impuntualidad en la falta de cego de determinación y de firmeza en la actual estoy hablando por lo que se está haciendo en este momento no señor estoy hablando de lo que se está manejando el señor Verduga no tiene que ver nada no tiene que ver nada usted está salvando a sus amigos no señor usted está salvando a sus amigos sus amigos ya tienen que decir insolente hoy vamos nada insolente nada de majadería todavía andas con una majadería nada señor que tiene que ver Verduga y ojo que yo no soy no Verduga Verduga no tiene que ver nada en este momento el que tiene que ver en este momento son los que han quedado en la administración de Barcelona ya ellos tienen que decir sabe que lamentablemente pese a la rueda de prensa que realizamos la semana anterior y donde nosotros manifestamos que estábamos buscando un técnico para manejar no lo hemos podido alcanzar y vamos con todo con segundo Alejandro Castillo y vamos segundo y vamos seguro con Pablo Troviani y no hemos podido contratar a jugadores vamos con ese mismo plantel a tratar de aliar el gran sartazo cuando nadie da una peseta y con eso va a ganar la sudamericana así es él no es que no tiene técnico con eso no tiene que ver nada así es este tibio pero nada ustedes son tibios guacho guacho ustedes no son ni tibios son congelados pero guacho parecería que si Barcelona gana un partido la dirigencia es buena si Barcelona pierde un partido la dirigencia es mala por el amor de Dios donde estamos si Barcelona gana el partido es buena la dirigencia si Barcelona pierde un partido es mala la dirigencia no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego